la palabra al al diputado cacho bárbaro hola me escuchan bien bueno ministro cómo le va la verdad para mí es un placer ustedes saben qué a partir del día 10 de diciembre hoy podemos decirle a al compañero luís ministro y ante esto era la subsecretaría es decir que la verdad el orgullo mío es decirle ministro no porque este gobierno decidió darle valor a la agricultura en este país a todo el equipo de él que es un excelente equipo todos los compañeros que recibieron en esta época que íbamos yo no molestar pero decía a gestionar la voy a ir a miguel bañero el subsecretario de agricultura familiar le mando un fuerte abrazo también nos sentábamos y hablábamos con miguel y decíamos no mira estamos empezando para ir adelante con la producción primaria con el pequeño productor con la cooperativa teníamos solución que teníamos que primero arreglar el deparar pretensiones después fue el tema de la deuda y después vino lamentablemente esta pandemia no que nos retrasa a todos en los planteamientos económicos que queríamos llevar a los agricultores en todo el país y está la verdad no encontramos un país con problemas con deudas con desarticulado la agricultura familiar una subsecretaría de agricultura pero tampoco esto para que se enojen los compañeros del otro partido político sino simplemente contar un poquito como 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 recibimos el país el 10 de diciembre recién respondía al ministro una pregunta que le había hecho y este planteo que le estoy haciendo es porque representó en sí al sector tabacalero y a siete provincias tabacaleras que estamos planteando el tabaco que es una economía regional tiene el 12 por ciento de impuesto a la exportación y las otras economías regionales tienen el 5 lo que estábamos planteando todas las provincias tabacalera era que si se podía ver la posibilidad de bajar a 7 o a 5 por bajar un poco el impuesto a la exportación pero bueno esa seguramente va a ser una charla que vamos a tener posterior con todos los dos de las provincias tabacaleras y con el con el ministro no miren para ir cerrando y diciéndole a todos los compañeros que están del otro lado estamos en guerra no se escuchan los ruidos de la bomba y los tiros de los fusiles no tenemos un enemigo en forma silenciosa que es un virus hoy 19 el coronavirus que nos ataca silenciosamente le gusta atacar donde hay mucha gente la cara más fuertemente a nuestros abuelos a nuestros padres a los que forjaron este país a los que crearon la argentina y la verdad que cuando yo lo escucho al presidente hablar y ponerse de lado de esto abuelito y defender la paz y defender la vida ante la economía porque se por supuesto que en esto todos vamos a perder todos no va a haber argentino que no va a salir después de esta crisis de esta pandemia con problemas económicos pero todos juntos tenemos que salir acá acá no hay distinción política ni nada y después de esto seguramente va a venir a poder uno después de de toda esta situación económica que ya veníamos atravesando el problema económico va a venir a posguerra en esa posguerra los que más tienen son los que más tienen que ayudar los que tienen que colaborar con el crecimiento del país ese es el momento que le hago a todo el mundo y seguramente hoy todos nosotros sin diferencia digo nuevamente de ideología política tenemos que pensar en aquel compañero que hoy no tiene un plato de comida y ahí tenemos que ir todos nuestros esfuerzos como lo está haciendo el presidente alberto fernández y su equipo del poder ejecutivo así que muchas gracias y decirle a no me está escuchando ahí luís no hola me escucha luís mente cacho querido es el cambio yo te escucho me voy a hacer el cambio de un misilio a formosa porque si dios iba ya haces bien haces bien chau a todos gracias y realmente felicitaciones al presidente de la comisión a compañero sergio más es bueno y a todos los diputados que estuvimos en esta teleconferencia nos están viendo a todos los diputados a todos los piezas Gracias por ver el video.